Cuando resulta todo difícil, cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta, mira distinto, piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta, la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante camino, no te detengas jamás, pa'lante, pa'lante con fuerza Todo se puede lograr, levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá, pa'lante, pa'lante camino, no te detengas por nada Pa'lante, pa'lante con fuerza y así se hará realidad Un sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad Basta de los que siembran el hoy Basta de los que empujan pa' atrás Hay tanta gente buena en el mundo Que bastaría un segundo para borrar todo el mal Por eso la esperanza no muere Por eso no se acaba la fe Porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo Y no hay quien pueda correr Pa'lante, pa'lante camino, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante camino, no te detengas por nada Pa'lante, pa'lante con fuerza y así se hará realidad El sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad Pa'lante, pa'lante 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 camino, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante camino, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante con fuerza Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante ¿Quién crees que es Luchito, Pepito, Jaimito? No pues, él es Juanito Juanito es pisco Y todo pisco está con Juanito Apóyalo marcando la L ¡Pero lógico, la L! ¡El pueblo más jovenito! 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 Si haciendo bien los conciertos de los Barraza, ¿qué es contra sería la historia? Hay una cosa muy clara, señoras y señores. Lo que yo sé de Juanito, amigo personal de la familia, es que lo que el pueblo le va a pedir, él al pueblo se lo va a dar. Así que yo quiero, por favor, que no se olviden de marcar la L y sobre todo se piquen bien en este equipo. En este equipo que es el equipo número uno, el equipo ganador y marque la L. Un aplauso para el equipo ganador, por favor, Juanito Mendoza. Vamos a subir, ahora sí, la L,yo, así. Vamos a subir. Aca la L, aca la L, aca la L, aca la L, aca la L. realistic! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Aquí, papi! ¡La vida está dejando! 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 ¡Parante, parante, cabrilla! ¡Lo que debe engajar! ¡Parante, plato, plato! ¡El equipo es un equipo! ¡Claro, su marcado! ¡Claro, su marcado! ¡Aquí, papi! ¡Aquí, papi! ¡Aquí, papi! ¡Aquí, papi! ¡Aquí, papi! Esta noche, amigos y amigas, quiero agradecer a nuestro divino Creador por permitirme estar con esta masa en esta histórica Plaza de Armas. ¡Al mismo tiempo! ¡ v broadcaster en esta histórica Plaza de Armas. ¡Saludo a un gran hombre, una persona que tiene el respaldo popular del pueblo! ¡Aquí está con nosotros, tiene que ser por voluntad popular del pueblo, nuestro futuro Presidente Regional, Gastón Maírez de Comunicación. También esta noche quiero saludar a un gran amigo, a una persona que aprecio mucho. Aquí estamos nosotros, tenemos que elegirlo, porque es un hombre bondadoso, porque siempre se apoya, porque está con el pueblo, Juan Carlos Uribe. ¡Saludos! 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 Saludos de igual fuerza a todos los candidatos aquí presentes. Amigos y amigas, mi nombre es Juan José Quispe Morales, soy el profesor Nacho. Vivo en San Clemente, el distrito más populoso de nuestra provincia de Tisco. Quiero decirle a cada uno de ustedes que soy nuevo en política, pero estoy dispuesto a trabajar por mi pueblo, San Clemente. Mi pueblo es tierra de inmigrantes. La mayoría de los que vivimos ahí provenimos de diferentes lugares del país. La región guancabelica está en San Clemente. La región apurímac está en San Clemente. La región ayacucho está en San Clemente. Puno y Cusco también, amigos y amigas. Yo les voy a contar algo particular. En San Clemente, tierra de agricultores, hay mucha pobreza y mucha necesidad. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes que está bien que las autoridades y los políticos digan que hay que hacer obras, pero también quiero decirle a cada uno de ustedes que nosotros los candidatos del Movimiento Unido por la Región somos personas que tenemos desprendimiento social, personas que pensamos en la parte humana y en el país. Juan Mendoza es una persona que no aparece cada cuatro años en política. Es un hombre que permanentemente viene apoyando. Yo no hablo mentiras. Ustedes lo saben, vecinos y vecinas. Por ello, esta noche, quiero pedirle a cada uno de ustedes que con mano firme, segura y decidida, pensando en los niños, en las madres, en el adulto mayor, en los discapacitados, pensando en esta histórica provincia de Pisco, en San Clemente y sus distritos, todos, 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 porque es un mar, tenemos que marcar la letra L el día 5 de octubre. Amigos y amigas, pueblo de Pisco, nos sometemos a ustedes, al soberano, porque somos demócratas. Quiero decirles a cada uno de ustedes que el día 5 de octubre será el triunfo de todos nosotros, será el triunfo de ustedes, será el triunfo de Pisco, el triunfo de San Clemente y toda la región. ¡No, no, no! Cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche tu vida Se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta, mira distinto Piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante, camina Que te detengas jamás Pa'lante, pa'lante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante, camina Que te detengas por nada Pa'lante, pa'lante, con fuerza Y así se hará realidad Un sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad Basta de los que siembran el hoy Basta de los que empujan pa' atrás Hay tanta gente buena en el mundo Que bastaría un segundo Para borrar todo el mal Por eso la esperanza no muere Por eso no se acaba la fe Porque cuando el amor es profundo Es permanente y fe Y no hay quien pueda correr Pa'lante, pa'lante, camina No te detengas jamás Pa'lante, pa'lante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante, camina No te detengas por nada Pa'lante, pa'lante, con fuerza Y así se hará realidad El sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad Pa'lante, pa'lante 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 Para adelante, para adelante, camina, no te detengas jamás Para adelante, para adelante, con fuerza, todo se puede lograr Levanta bien la cabeza, mira alegre al futuro, porque todo vuelo a ver Para adelante, para adelante, camina, 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 camina Levanta bien la cabeza, mira alegre al futuro, porque todo vuelo a ver Para adelante, para adelante ¿Quién crees que es? Luchito, Pepito, Jaimito ¡No puedes! ¡Él es Juanito Puey! Juanito es Pisco, y todo Pisco está con Juanito Apóyalo marcando la L ¡Pero lógico, la L!